La jefatura policial en Nueva Segovia informó de la captura de 13 sujetos involucrados en delitos de peligrosidad en el departamento, en el periodo comprendido del domingo 31 de enero al sábado 6 de febrero. 3 por robo con intimidación, 7 abastecedores de droga, 3 de delitos de atentar contra la mujer, evidencia ocupada, 5 libras de marihuana, 2 armas de fuego, 1 motocicleta y 5 teléfonos. Por los delitos de robo con intimidación fueron capturados Edwin Francisco López Aldana, Johnny Eduard Monge Rodríguez y Jairo Oniel López Montano. Por abastecedores de droga, Antonio Ebeck Olivas, Jairo Ramón García Rivera, Ricardo Adolfo Martínez Cruz, Oscar Francisco Aguilar Gómez, Carlos Manuel González Castellón, Junior Antonio Marchena Castillo, Lucas Ariel Marí Marchena. Asimismo, en cumplimiento de la campaña Mujeres por la Vida, Mujeres, Paz y Bien, investigadoras de la Comisaría de la Mujer capturaron a tres delincuentes. Delincuentes capturados por faltas que atentan contra la vida y la dignidad de las mujeres. Marvin Iván Ventura Merlo, por violación agravada. Víctor Manuel Tellez Herrera, por violación agravada. José Ángel Armas Canales, por intimidación y amenazas contra la mujer. Delincuentes y evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. La institución policial reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad de las personas, familia y comunidades. Para Crónica TN8 les informó Erika Monge.